No te gusta, no te parece lindo No, no, ¿qué es eso? ¿Se parece a él cuando se lo da a la mañana? Tarjeta roja Tarjeta roja A ver, a ver, a ver, ahí va, ahí va, eh Le hicieron la canchita Bueno, pará, pará, pará ¿Qué es eso? Lo tiraron Lo tiraron directamente Claro, no, eso es trampa Se la jugó por Francia, o sea, está diciendo que va a perder Francia Atención No, pero pará, pará, el chabón come lo que tiene más cerca Sí